Derivaré la expresión x igual a y por la integral con respecto de x. Como se ve, hay una multiplicación, y por una integral, así que aplicaré la derivada de la multiplicación. Acá tenemos la derivada de la multiplicación. El u es como si fuera el y, el v como si fuera la integral. Listo, comenzamos a ver, vamos a derivar a ambos lados. Empezamos, derivada del x es 1, igual, ahora sí, aplicamos la derivada de la multiplicación. Primero dice la derivada de u, o sea la derivada de y, que solamente es y', multiplicado por v. v es la misma integral que aparece, que va de 0 hasta x de seno de t cuadrado, por su diferencial de t. Listo, ya está v, ahora viene más la derivada de v, o sea la derivada de la integral. Y para ello necesitamos el primer teorema fundamental del cálculo. Aquí está ese teorema. Vamos a identificar quién es quién. Bien, a ver, h de x, que es el límite superior en la integral, que en nuestro caso es x. g de x es el límite inferior, o sea lo que aparece en la integral en la parte de abajo, que es el 0. Y f de t es la función que está en la integral, que en nuestro caso es seno de t cuadrado. Seno de t al cuadrado. Listo, ahora sí, ya podemos aplicar la derivada de la integral. Abrimos paréntesis y empezamos a derivar. Primero va f de h de x, o sea, f, ¿quién es h de x? Es x. Y esto multiplicado por la derivada de h de x. La derivada de h de x es 1. Como es multiplicación por 1, ya no es necesario colocar. Ahora viene menos f de g de x, que vale 0, multiplicado por la derivada de g de x. O sea, la derivada es 0, y como es una constante, su derivada sería 0. O sea que todo esto se va a eliminar. Listo, ya hemos derivado la integral. Ahora viene multiplicación por u. ¿Quién es u? U es el mismo y. Listo. De esta forma, tendríamos 1 es igual a y derivada por toda esta integral que va a bajar. Y abajo, más f de x. Como f de t es igual a seno de t al cuadrado, f de x será seno de x al cuadrado. O sea, solamente se reemplaza. En vez del t, el x. Listo. Todo esto salió seno de x al cuadrado y todo multiplicado por el y, que viene por acá. Ahora, ¿cuánto vale toda esta integral? En el dato tenemos x igual a y por la integral de toda esa expresión, ¿verdad? Así que si solamente quiero la integral, el y que está multiplicando va a pasar a dividir al x. O sea, que todo esto se va a convertir en x entre y. Listo. Entonces tendríamos 1 igual a y derivada multiplicado por x, todo dividido entre y y sumado seno de x al cuadrado por y. Es decir, y por seno de x al cuadrado. Ahora, solo tengo que despejar y derivada. Así que y por seno de x al cuadrado lo voy a pasar al otro lado a restar. Así tendría 1 menos el y multiplicado por el seno de x al cuadrado. Y todo esto igual a x por y derivada y todo entre y. Listo. Ahora, este y que está dividiendo lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Así que va a quedar y por 1, que sería y menos y por y. Y al cuadrado, que multiplica al seno de x al cuadrado. Y acá se queda y derivada multiplicado por x. Pero como estaba multiplicando el x, va a pasar a este lado a dividir. Listo. Ya pasó a dividir. Y listo. Ya tenemos el y derivada. Es igual a toda esta expresión. Fin del ejercicio. Para descargar el formulario de integrales pueden entrar a esta página, cuyo link se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hacen clic acá. Y en la parte de abajo donde dice formulario de integrales, cuando aparezca este botoncito, con esto lo descargan. ¡Suscríbete al canal!